¡Hola, mi gente latino! Sean todos bienvenidos a UNIUS. Yo soy Arianna Suárez y este es Miércoles de Melón y Melames, donde Miércoles, la hidroeléctrica y Melames, el embalse. ¡Ay, qué gracioso que es el escritor! Y bueno, hay muchas noticias de las cuales hablar y la más importante tiene que ver con la luz. Colombia va a permitir que le compremos energía y eso merece un aplauso. Pero para que eso se materialice aún falta de arte. Mientras tanto, tal y como lo advertimos, los apagones seguirán aumentando. A Maluz y Mazars se han gastado todo su embalse, lo que implicaría, según expertos eléctricos, que tengamos que tener y prepárense hasta 16 horas de apagones. Papá lindo, no quieres llevarte de una vez el medidor. Pero bueno, así que comencemos primero con la luz. Y para eso, ya vemos a Dana Bustamante, por favor. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? ¡Hola, Danita! Hiciste un gran trabajo, pero me dejaste la silla demasiado llena de tu genialidad. Cuéntanos qué pasa con la luz. Te cuento las buenas noticias primero. Colombia ya aprobó vendernos energía. Según información dada por la ministra de Energía y Minas, encargada de Ecuador, Inés Manzano, y el Ministerio de Energía de Colombia, se abre la posibilidad de que Ecopetrol y Termocentro le vendan a Ecuador 170 megavatios de energía térmica a diésel. Eso es un alivio, pero en el mejor de los casos, alejaría la posibilidad de apagones de más de 14 horas, pero no soluciona la crisis. Colombia normalmente vendía 450 megavatios o más a Ecuador. O sea que los apagones no se van a acabar. No. Y lamentablemente, hasta que esos megawatts se materialicen, va a aumentar. El experto Jorge Hidalgo, quien ha atinado a todas las decisiones tardías del gobierno, ve que con la caída catastrófica de los embalses, los apagones puedan ser de hasta 16 horas. Es que yo no lo quiero decir. ¿Qué cosa? Ya sabes. Literalmente no tengo idea. ¿Cómo no vas a saber? Ya dilo. Mejor llévate el medidor, sapo. Ay, Dios mío. Pero ya, ya, digamos que en serio se viene esta catastrófica vuelta de 16 horas. No hay nada que el gobierno no pueda hacer. Literalmente hizo lo único que puede hacer, negociar. Dios mío. Bueno, ya, ¿qué más ha pasado? No todo puede ser la incesante oscuridad material en la que estamos sumidos. Bueno, lo otro es más incómodo. ¿Qué cosa? Pues la primera dama, Lavinia Balbonessi, está curiosa. Y agarró su Instagram para quejarse de algunas cosas. Como el hecho de que se critique a su esposo, la supuesta doble moral y cómo su familia es la que más pierde estando en el gobierno. Que mi esposo es presidente. Yo nunca me he metido con nadie. Yo no hago nada más que hablar de mi familia. Y de verdad, sin buscar nada a cambio, porque mi esposo Daniel o su familia, nadie se está lucrando de un puesto público. Oigan, este está chequeado, ¿no es inteligencia artificial? Es completamente real. Bueno, listo. Cerremos este noticiero antes de enfurecerme. Gracias, Danita. Gracias a ti, Ari. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, les va a dar la voladora. Un abrazo y nos vemos el lunes. ¿Qué digo el lunes? Mañana, pues. ¡Gracias! ¡Gracias!